Me encanta cuando podemos interactuar, los medios de comunicación se cumplen cuando yo digo algo, usted escucha y usted me dice algo a mí. Y eso significa cuando usted nos llama, nos escribe por las redes sociales o algo, se me fue esta llamada, vamos con otra. Tenemos muchas personas en la línea, buenos días, ¿con quién hablamos? Con la doctora Delicio, Bayron, qué alegría escucharte otra vez. Mi querida doctora, estaba hablando de usted hace un momento y fíjese que nos encontramos, en este momento hablamos con la doctora Elizabeth Delicio, que es una psicóloga terapista familiar, una psicóloga cristiana además, que es muy reconocida cuando usted ve las entrevistas en Telemundo, en Univision, en CNN, en Fox, en Azteca América y en diferentes canales de televisión, cuando hay sucesos que demandan de un profesional en el área de la salud mental, es la doctora Elizabeth Delicio, la que los medios más importantes de los Estados Unidos convocan y tengo el privilegio de considerarla entre mi selecto grupo de amigos, una mujer por demás muy hermosa, muy dulce, muy sabia y que el día de hoy, a la cual saludamos y me gustaría también preguntarle sobre el tema del día. Pero doctora Delicio, qué gusto que nos haya llamado, qué emoción, qué alegría. Bayron, gracias por tantos filopos, gracias, solo el Señor es quien nos pone arriba o abajo y abre todas estas puertas. Las bendiciones, me alegro tanto de escucharte. Doctora Delicio, ya que la tengo en la línea y usted es una profesional, realmente una autoridad en materia de esto de desórdenes mentales o salud mental, por decirlo de otra manera, hace unos días estuvo circulando en las redes un video que se llama Los Peligros del Social Media, no sé si usted lo vio, donde un investigador... No lo he visto, pero he estado hablando de eso en CNN y en otros canales. Un investigador se hizo pasar como un predador sexual, este investigador estaba aliado, es decir, en complicidad con los padres de tres niñas, una de 12, una de 13 y una de 14, creó una cuenta falsa en Facebook, como que él fuera un quinceañero, comenzó a chatear, comenzó a hablar con las niñas, los padres sabían todo, ¿verdad? Hasta que llegó el momento que se encontraran, con una niña se encontró en un parque, a sorpresa la niña, cuando se encuentra con este hombre, que no es ningún joven, sale el papá por detrás, sale el papá por detrás y el papá queda horrorizado y la niña no se imagina. En otra, la niña espera que los papás se vayan a comer y le dice al supuesto joven, ya mis papás se fueron, ven a verme. Cuando él llega y abre la puerta a la niña, están los papás también ahí. Y en la tercera, que es más dramática, el supuesto quinceañero le dice, mi hermano mayor te va a ir a recoger en una van blanca y la niña sale de su casa de noche, se sube a la van y unos encapuchados la sostienen y la aprisionan. La niña grita desesperadamente, cuando regresa a ver para atrás de la van, estaban sus padres también sentados ahí. Esos padres, más bien dicho, esos niños son de padres como usted y como yo, que pensamos, que controlamos a nuestros hijos, que los monitoreamos, no son padres de familias disfuncionales, niños problemas ni nada, ¿qué pasa? ¿qué es desde la psicología este ataque en las redes sociales para nuestros niños y los predadores? Doctora, explíquenos. Bueno, los pedofílicos, que serían las personas que abusan de los chicos, son inteligentes, que tengan problemas mentales, no significan que no tengan IQ. Y entonces esta gente se la sabe toda, se sabe cómo involucrarse, infiltrarse. Me pasa a mí, que soy una vieja de 53 años, se me mete gente que me piden amistad y yo, como tengo la página profesional, los acepto a todos y un día abro un email que me mandan y está la parte genital de ellos en una foto, es un desorden que se llama como exhibicionismo. Y yo no me doy cuenta, la persona me envuelve, voy a abrir el email y me encuentro con esto. Quiere decir que tenemos que tener filtros, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que preparar a nuestros hijos, decirles, vos no tenés que salir con nadie, vos no tenés que... Si alguien te escribe por el Facebook, por favor, vení a la mamá, vení al papá. Enseñarles, Bayron, porque esta gente es muy inteligente, no solamente gente de nuestro país, de todo el mundo, porque las redes sociales ahora, a través de Facebook, la gente puede verte de cualquier lado y meter cosas de cualquier lado. O sea, como papá, estar alerta que existe el problema, no negar el problema. Pero, ¿qué hacemos? Porque en este video que he tenido millones de vistas en las redes sociales y que causó la alarma de muchos padres, porque está dirigido a los padres, vemos que nosotros los padres creemos que estamos monitoreando, creemos que los estamos vigilando, creemos que estamos entendiendo a dónde van nuestros hijos, pero nos damos cuenta de que ellos tienen, como decía un oyente hace un momento, no sé si usted lo escuchó, decía un oyente, ellos tienen hasta sus propios códigos para mandarse textos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Totalmente, nosotros informarnos de los códigos, de lo que está pasando en la vida de los chicos, de la vida social, empezar a aceptar la tecnología, empezar a entrar en el mundo, informarnos como papás de todos los canales que los chicos ven y escuchan y hacen, porque nosotros estamos una generación detrás en la tecnología. Y después nosotros, como sabiduría de padres, con cerebros desarrollados, porque nuestros cerebros están más avanzados, ver la posibilidad que esta gente se puede meter a través de esas comunicaciones que nuestros hijos manejan por la tecnología. Nosotros tenemos que ir más allá de ellos, más rápido, y advertirlos, enseñarlos, sentar con nuestros hijos, comunicarnos, hablarles, decirles, esto está pasando. Bueno, nunca aceptes un llamado, no te encuentres con nadie, avivarlo al niño, porque el niño está expuesto, porque esto todo existe, nosotros no sabemos que existe como padres. Doctora, a la consulta, a su consultorio, ¿llegan estos casos? ¿Llegan estos escenarios? Ay, Bayron, si yo te contara las cosas que llegan, y no solamente a través de las redes sociales, lo que pasa en las escuelas, con los chicos de 10 que han sido abusados por el papá o la mamá y se lo hace a las niñas de 6 en el baño de la escuela. O sea, están pasando cosas terribles, tenemos que sentarnos más que nunca a hablar con nuestros niños, decirles que nadie te puede tocar las partes, nadie puede pedirte que te baje la ropa interior, nadie puede verte sin ropita, o sea, enseñarle. Aunque el niño tenga 5 o 4 años, y el ejemplo va a ser que nosotros también, como papá, empecemos a respetar a los chicos, ¿ok? Entender que todo lo que hagamos con nuestros hijos, ellos van a permitir después que otras personas lo hagan con ellos. Por ejemplo, bañarnos juntos todos en la bañera, nuestros niños ya tienen 3 y 4 añitos, eso no puede ser, eso no está bien, no es correcto. El nene tiene que bañarse solito, si es posible la mamá, enseñarle al nene que se bañe sus partes privadas, ¿me entiendes? O sea, empezar a poner boundaries, límites temprano, para que el niño empiece a reconocer donde empieza y donde termina. Doctora, hoy por hoy, con esto de la nueva era, la nueva ola, y todo este tipo de movimientos, de pensamiento, dicen que los padres debemos ser amigos de los hijos, pero los padres no somos amigos de los hijos, somos los padres y debemos ser los padres. Exacto. ¿Está o no está usted de acuerdo? Y no podemos cruzar esa barrera, porque si somos los amigos, ¿quiénes son los padres? Nosotros tenemos que ser a veces la mano dura y poner el límite, los amigos no hacen eso. Me explico, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que enseñar, y entonces los chicos no van a querer aceptar nuestras reglas y nuestras maneras de ver la vida. Claro que somos los padres, si somos los amigos, nuestros hijos al final nos crían a nosotros después, porque son nuestros amigos, les contamos todos nuestros problemas, entonces les privamos a los pobres niños de vivir su infancia. Ellos tienen que ser niños y nosotros tenemos que ser adultos, y si tenemos problemas, ir a otro adulto. Y si el niño tiene problemas, tiene que tener la puerta abierta para venir, pero tiene que tener la fortaleza para entender cuál es el límite. Si no se lo ponemos nosotros, Byron se lo va a poner la vida después, la calle, la policía, la cárcel. Por eso tenemos que entender, es difícil ser un buen padre. Es difícil decir a nuestros hijos, no, te saco el teléfono, te saco el video, y esperar que llore, y que nos diga no te quiero más. Es difícil, pero estamos formando un ser humano. Hay que hacerlo, hay que ser padres. Doctora, gracias, gracias, le agradezco mucho la gentileza, el cariño, el amor de llamarnos, aquí estamos en estos días, ¿verdad? Y pues, me halaga mucho que tener una llamada como la suya, porque yo sé que usted es una mujer muy humilde, muy modesta, muy sencilla, pero usted es la psicóloga más importante que tiene este país en los medios de televisión. Los canales y las cadenas más importantes de televisión de los Estados Unidos, la llaman y la buscan a usted, y para nosotros es un privilegio haberla tenido esta mañana aquí, y que usted nos haya llamado a saludar. A la orden, Byron, cuando me necesiten, gloria a Dios por esto, y me alegro por ti, estoy tan contenta de escucharte, no puede ser que un hombre con tu capacidad esté con la boca cerrada, así que adelante, y ahí te voy a escuchar todos los días, ¿ok? Oiga, doctora querida, y perdón el abuso, yo sé que por el pronto ahora hay un poco de mamás y papás que la escuchan a usted, y dicen, me gustaría preguntarle a la doctora, y perdone que abuse de usted, pero, ¿hay posibilidad de que usted nos regale algún teléfono, si alguien quiere hablar con usted, tal vez en privado? El teléfono es 786-587-9432. A ver, repítame, sí, porque me quedé en el 786, yo. 786-587-9432. Doctora Graciela Elizabeth Delicio, gracias. En mi página de Facebook, psicologosmiami.com, que es mi página web. La doctora Elizabeth Graciela Delicio, connotada y reconocida psicóloga de los Estados Unidos, el día de hoy con nosotros, aportando su ciencia. Gracias, doctora, un abrazo, que tenga un excelente viernes. A la hora de felicidades. Lo mismo, bye bye. Ahí está, si usted quiere llamar a seguir opinando, hágalo, que con mucho gusto vamos a hacer.